La Vida de la Vida La Vida de la Vida Aunque tan lejos de ti me encuentres Y olvidarte jamás podré Volveré pronto con mi cariño A consagrarte todo mi ser Por tus paisajes, por tus bellezas Has conquistado mi corazón He de quedarme para adorarte Y has entregarte todo mi amor Tienita linda, llena de ensueños Privilegiada por tu mujer Tan cariñosas que ya te serán Tenerte siempre en tu corazón Tan cariñosas que ya te serán Tenerte siempre en tu corazón Por tus paisajes, por tus bellezas Has conquistado mi corazón He de quedarme para adorarte Y has entregarte todo mi amor He de quedarme para adorarte Y has entregarte todo mi amor